Hoy vamos a pintar un billete, he visto muchísimos vídeos donde le ponen diseños bien chitos perrones y no quería quedarme atrás Primero le pondré poquita cinta para poder hacer el boceto, pero lo que me di cuenta es que el lápiz no se ve mucho Tendré que presionar muy fuerte y hacer mi mejor esfuerzo para que quede súper bien No se ve nada, pero ya ni modo, déjalo relleno con pintura blanca y rápidamente pintaré todo Si adivinas qué personajes en los comentarios te regalo este billete Ahora sí, con los poderosísimos Posca, haré el color Primero es el verde para los poderosos, el cash, el billuyo, el verde, los pavos o como le digas en tu país Este personaje no tendrá muchos colores, en su mayoría es verde, negro y naranja También es uno de mis favoritos y yo creo que lo conoces más por el meme del pantalón para tiendas ¿Qué pasaría si pagara con él en alguna tienda? Se lo quedan o me lo regresan